Hola, amiga o amigo. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo. Dice así. Se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti Corosaín, hay de ti Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de Sallar y de Ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Este Evangelio puede reflejar la situación de numerosas personas de nuestra España actual y quizás de otras partes del mundo. Entre los personajes más importantes de la política, de los negocios, del arte, la mayoría se educaron en colegios católicos. Siempre tenían una persona cercana para escucharlos, para ayudarlos, para orientarlos, y sin embargo, se dejaron seducir por el dinero y se apartaron de la fe. Jesucristo había hecho en su presencia muchos milagros y ellos sólo recuerdan los defectos de aquellas personas que gastaron su vida sirviéndolos y que gastaron su vida sin ganar nada más que por el deseo de hacer el bien. Sin embargo, en nuestras parroquias vemos una vida intensa. personas que vienen sencillamente de la escuela pública o de la calle, como solemos decir, los encontraréis en los neocatecumenales, en los carismáticos. Aquí en Málaga, en los de San Juan de Ávila, son personas, yo diría, con una mirada inocente, que han encontrado a Jesucristo y han visto que están llenos de vida. No han necesitado más milagros que el milagro de saber que Dios los ama. Te espero mañana en Dios Existe Ubi.